Bien, acá estamos con los integrantes de Somos Perú. Vamos a empezar a entrevistar acá. ¿Cómo va la campaña? Bueno, estamos viendo ahí. Ustedes han podido ver ahí los integrantes de Somos Perú y hemos podido empezar ahí al excedente de desarrollo social. Vamos a tratar de acercarnos. Aparentemente ya les diría pues... A ver, vamos a ver si se nos puede atender. Está haciendo la campaña para... ¡Ay! ¡Otendrán, papacayo! A ver... ¿Cómo va la campaña, don Tobías? Bueno, lamentablemente no nos quiere atender. No entendemos por qué. Pero, en fin, estamos viendo ahí pues a don Tobías Ortiz. A don Tobías Romero Arias, ¿no? Ex gobernador... Bueno, no quiere hablar. Entendemos significar por no querer hablar. Pero ahí está hablando pues al señor Romero, ¿no? Tobías Romero haciendo la campaña para... Jaime Pardo. La verdad, entendemos por qué, ¿no? Al final ya no decía funcionario, pero a veces así pues huyen y no quieren contestar a la prensa. Y acá estamos con los integrantes de Somos Perú. Ahí vamos a empezar a empezar acá. ¿Cómo va la campaña? Bueno, estamos viendo ahí. Ustedes han podido ver ahí a los integrantes de Somos Perú. Y hemos podido apreciar ahí al ex gerente de desarrollo social. Vamos a tratar de acercarnos. A ver, vamos a ver si se nos puede atender. Está haciendo la campaña para... Ay, papacash. A ver. ¿Cómo va la campaña, don Tobías? Bueno, lamentablemente no nos quiere atender. No entendemos por qué. Pero, en fin, estamos viendo ahí pues a don Tobías Ortiz. A don Tobías Romero Arias, ¿no? Ex gobernador o... Bueno, no quiere hablar. Entendemos su dificultad por no querer hablar. Pero ahí estamos viendo pues al señor Romero, ¿no? Tobías Romero haciendo la campaña para Jaime Pardo. La verdad, no entendemos por qué, ¿no? Al final ya no es ya funcionario, pero a veces así pues huyen y no quieren contestar a la prensa.